¿Qué sabes de esa vez? ¿Llegaste antes o hablabas con nadie? ¿Qué sabes de esa vez? Imposible tenerse, no te veías muy bien ¿Qué sabes de esa vez? Que olvidaste mi nombre y solo tomabas café Gritaste luego, tal vez debería olvidar Ve tú primero, hagas como si no importa Que no nos toque otra vez Mejor corre, no vamos hacia atrás No se dime tú, veo trofina Mejor corre, no vamos hacia atrás No se dime tú, veo trofina ¿Qué sabes de esa vez? Dormí en un hotel Tú estabas tan bien ¿Qué sabes de esa vez? Me dijiste mejor ven, no sé qué haré después ¿Qué sabes de esa vez? Que perdiste el nuevo ser, te dejaste convencer Gritaste luego, tal vez debería olvidar Ve tú primero, haz como si no importa Que no nos toque otra vez Mejor corre, no vamos hacia atrás No se dime tú, veo trofina Mejor corre, no vamos hacia atrás No se dime tú, veo trofina No se dime tú, haz como si no importa Que no nos toque otra vez Mejor corre Bon bah, comme pour prendre le bus Il faut un double masque et une visière Et que franchement, on n'est pas fan Bah, on reprend le stop Voilà, des bonnes vieilles habitudes Corremos hacia atrás No se dime tú, veo trofina Imposible tenerse